2 desde ayer han del flash encendido no hombre es que vieran donde se vino la tormenta andábamos un calorón y de repente temblábamos del frío en el río ya cuando llegamos a la casa no queríamos bañar no hombre ya cuando llegué a la casa no me quería bañar yo le dije a la Amelia así me voy a quedar con el pelo lleno de pescado de pescado pero no me baño ya el pelo pero si me lo lavé parece no me acuerdo allá se junta a las 8 de la noche de la noche bonito se mira todo verde, lástima las calles no vamos a hacer milpas, a lo mejor vamos a comprar los elotes mira mi mami siempre va a andar ahí mi mami siempre anda cabreando y más que donde se hace la milpa es ladera viera ahí se viene rodando y ya anda una mano quebrada ¿que mabo? que se fregó la otra pero solo fue solo como que se la zafó que el día lo llevamos a asomar que el día lo llevamos a asomar mi mami a veces parece bichita tan necia y se enoja cuando no la dejan hacer las cosas ni las adeoja la de los rinches si pero no mas mi hermano no se va a ir le digo pues dime ella me va a caer encima de la casa porque le esta subiendo al techo que es bien ansiosa mucha ansiedad le da si ella ya quiere dar mas forma ya si si ahí esta el cerrado mira aqui esta sacalo sacalo y lo hacemos de sopa para almorzar aqui va donde? pues si hola ahorita vemos estamos aqui ya estamos ahorita por ratos pierde la resolucion este mi tele la reina a ver 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 un a ver a ver jale lo para atrás el que? el carro este o este? Si, ajá, las motos hay que sacarlas. ¿Qué te dijo? ¿Le dijiste? Y yo no lo ando, creo. Esta botella lleva para allá. Bueno, pues aquí vamos a lavar la Lamborghini. Quiero comprar esta Lamborghini. Espera, me quiero preguntarle. Venimos de ponerle llantas porque estaba sin llantas. Sin aire. Sin aire, las llantas. ¿Por qué será que suena tanto de aquí? ¿Será mortiguera? ¿Qué sé? No hay problema. No hay problema. ¿Está prendido? ¿Sí? ¿No se oye? Oye, el ventilador oye. ¿Está prendida? Ah, pues. Vamos, noche. Uy. Paró. ¡Ay! Va a despedirse. Antes no estaba pegado a mi madre. Entonces, mi gente, les decía que quiero comprar esta Lamborghini. Miren, ahorita va toda desarmada. Tiene tres, cuatro filas de asiento. Me la están dando súper barata. Está en tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Me la están vendiendo. Está bonita. Todo muy espacioso. Justo lo que necesito. Pero ¿saben qué sucede? Que es de seis cilindros, ¿verdad? Entonces, yo soy pobre. O sea, este carro es para los que tienen billetes. No, pero se puede. Pero sí, yo sí quería este carro y siempre lo he querido. Pero, pues, ya ven, ¿verdad? Entonces, ahorita, lo que mandas la plata va súper sucio. En otro video se los vamos a... ¿Por qué ha estado guardado? En otro video les vamos a mostrar cómo va a quedar limpio y armadito. Porque los asientos se los quitamos. Y les vamos a mostrar cómo va a quedar. Es una... ¿Cómo le dicen? Una dosh. Eso. Está súper bonita. Me encanta. Es una crotchler. Me encanta. Me encanta. Igual, de igual manera, si alguien la quiere comprar, les vamos a llevar un video especialmente ya de cómo ya limpiarla. De cómo queda. Y cómo en las condiciones que está, está bien. A mí me encanta, la verdad. Si alguien tiene la posibilidad de comprarla, pues ahí está la venta. Me encanta. Súper suave, cómoda. ¿Ya? Aquí no se sienten las piedras. No se sienten las piedras, la verdad. Justo lo que necesitamos para viajar en familia, para andar todos. Aquí me siento como en la segunda planta. Ajá. Con buena visibilidad. Esta es como la ambulancia, como la dosh. Le voy a decir a Padrian que me deje manejar en la ambulancia. Sí. Solo que la de Padrian está ajustada, que todo lo lleva acá también, porque como él es incapacitado, acá tiene sus discapacidades, entonces él todo, todo lo lleva manual. Ajá. Él no usa bien. Ajá. Y así es con las ambulancias grandes. Todas están modificadas. Las puede manejar una persona que no tenga movilidad en sus piernas. Así es de que ahí les dejamos el videíto, mi gente. El próximo se lo vamos a llevar, ¿cómo se llama? Ya lista, ya de toque, bien bañada. Miren, ahorita está llena de polvo porque ha estado guardada, les estábamos diciendo. Y así es de que, ¿me la compran o la compran? Me la compro. Ya, vamos a ver qué pasa. A ver qué sucede. Vamos a vender la otra en la continuita y vamos a comprar esta. Y ni aún así no lo va a alcanzar, hay que hagan un préstamo. Chau. Ay, papu, mi gente, ahí nos vemos en el próximo video. Chau, bye, bye. Ustedes saben que las reglas de tránsito son no platicar, no distraerse, no distraer al conductor ni otra manera, ¿verdad? Así es de que nos vemos en el próximo video.